Alliance arriba, 2-0, Vivo y Thunder, 1-1 al final. Tenemos el draft, en estos momentos ya llega. Qué bueno, vemos un Rubik, vemos una Lina. Decente, Tidehunter. Oye, van rápido, sí, ya. También, también ya dicen, necesitamos meterle acá a Poncha esto que avance. Adiós al Bar Rider, adiós a la Lina, adiós al Rubik y al Tidehunter. Sí, se dejaron Mono, Brut, Ember, también en primera fase, Trent. La verdad que Alliance está siendo súper acelerado. Uy, fueron por la Brut, creo que no se complican mucho. No, está bien, garantizar ese 3-0 para Alliance, quieren. ¿Saldrá Mars para jugar contra la Brut? Pick de Yennec también, ¿no? Su Hootwing no se ve hace tiempo, hay Trent, Ember, sí, Ember. Van rápido. La abuelita, la abuelita. Ya se siente la presión de los tiebreakers. Dejaron Shalfin, ¿eh? Dejaron Shalfin ahorita para tanto Ana, Loco, Lumiere y Mono, ¿eh? Monito también contra Ember. Un buen pick allí. O Trent, también puede ir su Trent y setear al Shalfin más adelante. O la Templar de Lumiere. No sé, ahí tiene buenas opciones, Alain. Tiene que decidir qué tipo de strat siente más cómodo jugando contra este rival, ¿no? ¿Tú qué quisieras ver? Bueno, Asatoth está ahí. Pues Gardick tiene otra vez el Ogro, tiene otra vez la Crystal Maiden. La gran ventaja que yo le veo a Gardick es que nadie lo banea. O sea, él sí hace lo que quiere en cuestión de su rol porque tienen otros objetivos. Mira, hablando del diablo, Gardick dice, ok, me toca. O sea, literalmente me toca. Te cancelo cualquier posibilidad de Enigma. Y tienen a un Silencer que hablábamos de él desde la partida anterior. Cancela Naga. Estoy muy contento con lo que está haciendo Alliance. Gardick se da cuenta que tiene estas posibilidades de draftear lo que le acomoda porque presionan mucho a Vitaly, presionan mucho a Lumiere. Entonces, él sí tiene ese espacio de elegir y en esta ocasión llega Nostrom. Sí, es totalmente, ¿no? Y el Nostrom es muy bueno porque también Infinity puede dar piqueo a Mars Silencer. Es un combo que han jugado también bastante antes de... Cuando todavía Parker está en el equipo. Así que veamos qué puede venir aquí de Vance para cubrir al Ember. ¿No? Su Shaofin, su Vande Mono. Recuerden que Timbersaw todavía tiene 9 wins, una derrota en el torneo. 90% de win rate. O sea, hay muchas cosas ahí que Infinity debe estar preparando. Me da risa que también el Tuscar desapareció de esta tabla. Ya, 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 ya no existe ya. 37.92% de win rate tiene el Tuscar actualmente. Entonces, ni siquiera llega al 40. Que dices ya, 40 todavía te la piensas porque es una monedita con cierto peso de la cara que tú no le estás yendo. Y ya que te digan 38, 37.92, ya no suena tan atractivo el personaje. Es muy diferente, como lo hablábamos, a la Brute Mother, al Silencer que tiene rozando el 70% de win rate. Una diferencia abismal. No cumplen el mismo rol, pero hablando de estadística pura y dura, sin ningún tipo de sensación en el corazón, pues Tuscar poco a poco se ha ido borrando de este metagame. Específicamente por su estadística, que no ha sido la ideal. Ahora Infinity banea el Morphing, un héroe especialista como lo es Lumiere. Así que ya remueven tarjeteando a este. Me encanta el Van de la Crystal. Uy, el Van de la Crystal sobre el Ember todavía. Me parece muy interesante. No sé si a la Ares va a querer ir. A la araña también le molesta muy parecido la Crystal, igual que el Ember. Entonces, ella quiere correr, ella quiere andar por sus telarañas. Y ese Root, creo que en su máximo nivel es 3 segundos limpios o 2.5. No estoy 100% seguro, pero sé que esta Crystal Maiden, al menos su Root, su Frostbite, es muy efectivo contra personajes escurridizos. A menos que tengas una manta, una runa de ilusiones embotellada, es difícil limpiarte eso. Ahora la pregunta es, ¿qué va a jugar, papita? Por lo menos el Morphing, un héroe de Skadi, ya libera por ahí. No sé, yo como que me imagino viendo a Papita en sus épocas de medio jugando a Queen of Pain, a Queen of Pain, Templar Assassin en sus rankets. Y podría verse uno de esos en carry, ¿no? La Templar sufre contra la Brut, no sé. Jugó Sven, ¿verdad? Jugó Sven, sí. Mira, yo pienso que está bien que juegue Sven. Está bien Sven en esta partida. Sí, o sea, es un héroe, ¿cómo decirlo? Que ya no suene mal, obviamente. Es un héroe directo, es un héroe que tampoco tiene 15 itemizaciones distintas. Lo que trabaja, lo trabajan todos los carries. Entonces, yo sugeriría, yo pensaría, opinión muy personal, Papita necesita un Juggernaut, Papita necesita un Sven, personajes relativamente straightforward, directos a lo que van. La Medusa, por ejemplo, o el Terror. Sí los puede jugar sin problemas, pero no sé, yo pienso que tal vez me decanto por el Juggernaut o el Sven. Siento que los domina muy bien. Acá tenemos a un Doom, ya llegó el Metal a esta partida. El Doombringer, Lucifer, según el Lord de Dota, este literalmente es el Ángel Caído, Lucifer. Han quitado a un Timbersaw, han quitado a un Nyx. Tuscar también se va, me llama mucho la atención. Fue rápida esa contestada de Tuscar, banearon rápidamente a Crystal y al toque fue en la banea de Tuscar. Y mira, Tiny llega de volada acá a las manos de los chicos de Alliance. El ban de Nyx me llama muchísimo la atención, se ve que se conocen. Doom, ¿para dónde lo ven chicos? ¿Lo ven para posición de core, de prioridad de farm o lo ven así como guardadito de 4? No, es definitivamente creo que de Frank. Y en todo caso también el tema del ban de la Nyx. Fuera de que Tio Licor también lo ha jugado, hemos visto alguna Nyx 4 contra Ember muy efectiva en el torneo. Es que contra el Doom con ese Scorched Earth es también, es un Z para preparar ese Doom. Así que le dan ahí una salida a este pick 15 Doom. Y ahora Alliance tiene la iniciación con el Tiny, con su Blink Diver. Si lo va a mantener medio o 4 todavía no sabemos. Y van por la Mirana, efectivamente va a ser un Tiny medio. Sí. Aunque hemos visto también Mirana 3, pero vamos a ver cómo se desarrolla el draft. Igual, muy bueno. En todo caso el Toss, Avalanche, Flecha muy bueno para cubrir esas runas de poder, molestar bastante al Ember. Muy bueno, muy bueno lo que es. Además, la Mirana es un buen héroe de Rash de Vessel, por ahí sí sale algo. Sí, ella definitivamente tiene que ir por el Vessel. Las grebas ya son de la araña. ¿Qué puede agarrar acá Infinity? Papita todavía no tiene su pick. Ya le dieron el de Leo. Ya, no sé, a mí sí me gustaría un Doom flexeado. Todavía no veo como un carry al que Doom contrarresta 100%. Entonces siento que vale la pena poder guardar un poquito el off de Frank. A Frank nunca en la vida lo he visto jugar Doom. Entonces ahí me preocupa. Queda el pick todavía de Papita. Puede ser el S-Bank. El Slark tampoco estaría mal. O sea, hay un Global Silence muy incómodo de jugar. Lo ideal es que es un héroe de Manta Style. Pero la nada está bandida decente contra la Brut. Exacto. Pero contra la Brut queda que el S-Bank, el Mono. El Terror, aunque va a sufrir una línea muy feita al inicio. Bueno, ella tiene un Disruptor usualmente acompañado por héroe Milly, ¿no? Que es este S-Bank, puede ser, ¿no? No lo jugó mal. Lo jugó muy bien. Honestamente, se nota el nivel de Mariano. Creo que simplemente no tuvieron una buena serie. Al final se dio por timing, ¿no? O sea, perdieron, se largó la partida. Ya no llegaron al 8th game, el Pudge contra el S-Bank en BKB. Y listo. Y listo, ¿no? El Pudge contra el 8th. Y fueron por el Roy King. Bandean el Slark. Ese Slark me hubiera gustado ver, como había sugerido. Claro. Bueno, limpiando con las arañitas, el Dark Pax. Héroe de Bashar. Héroe para poder atrapar a la Mirana. También con el E.P. Así que, bueno. Último band de Alliance. Me parece que sí, el S-Bank es una de las mejores opciones, ¿eh? Porque Medusa no tiene Sogro, no tienes Maiden de tu lado. El Tiny Teto, o sea, ahí ya perdiste la vida. Terror Blade es de lo que veo también clásico. Ah, de hecho, ya está baneado justo de parte de Alliance. Nada mal. Excelente ban. A Lumier le queda la T. No es tan buena contra esta alineación en particular. Me gusta lo que mencionabas del Raid King. O sea, puede ser Templar. Igual tienen los Z-Blades contra las arañitas. He visto ese matchup, pero lo he visto tanto ganar como perder, ¿eh? O sea, depende de la maestría de Vitaly para stompear la línea. De ahí, bueno, como dices, Mono, Sven, son los clásicos contra Brut. Bien inteligente lo de banear Raid King, porque sabes que el Doom entonces no sirve para nada. Eso como que sí indica que Doom ya es off-liner. Exacto. Por la prioridad de ese ban. Entonces, ya tenemos a la Snapfire posición número 4, el Disruptor posición número 5 para Prada. Y como bien comentas, ¿qué se le dará a Papita? Tiene el Sven, tiene el Terror ya no. Ay, Juggernaut por ahí. Es un héroe de manta. Tampoco le va tan mal, pero contra la araña va a sufrir horrible. Horrible, de verdad. Lo que pasa aquí, como Pick 23, que lo tiene Alliance, tiene que ser un héroe que pueda salir a jungla. O sea, por ejemplo, no sé, los héroes melee son complicados para el Doom, ¿no? Usualmente se ve mucho Mono. El Mono contra Doom, pucha pobrecito, el Doom la sufre mucho contra ese Jingo Mastery, ¿no? Más bien la abuela está ahí para darle galleta para escapar, pero es una línea muy sacrificada lo que va a tener Frank, ¿no? Tendría que salirle así como que el creep neutral de la purga para dispeliarlo. Muy complicado. Me parece que Mono para Lumier sería lo mejor. Fueron por la Dusa. Sí, había muy pocas opciones. Héroes de agilidad de rango, era entre Medusa, Drawer Ranger, Ladroa, Kazufre. Al menos la Medusa tiene el Mana Shield. No te voy a decir que me encanta, pero sí entiendo por qué Alliance va por la Medusa. Yo creo que es Benja, ¿no? Es un héroe Sky, ¿no? Mantas el Sky, minuto 21. Necesitan algo de Diffusal. El Ursa, el problema del Ursa, Blink Dagger, Diffusal, es que no va a escalar. Sí, puede ser, ¿eh? No sé. Puede ser Alchemy, se ve contra Dursa también en Tempo Rápido. No tienes Naga, no tienes Terror. Se ha visto... Antimash ni Death, bro. La del Phantom Lancer, ¿no? La de Héctor. Ándale, me gusta mucho la idea del pele. Ese, pienso que personalmente es de los que más encaja acá. Doppelganger, te quitas del Ultimate, no eres tan fácil de matar. Tienes equipo, solo me preocuparía un poquito la cara, quien planta rostro, pero se puede ir viendo conforme avance el Dota. La Medusa hasta me gustaba para el lado de Infinity sin problemas. Creo que es un buen personaje en ambas alineaciones. En esta ocasión llega de manos de Lumière, la Górgona. ¿Qué podría sacar acá, papita? Hablabas del PL. La idea me encanta. Si no es PL, un Juggernaut. También. Si no es Juggernaut... ¡Wow! Esa sí no la vi venir. Ni en 100 años. ¿Es en serio? Sí. Oye, pero Doom Carrey, entonces. No sé. La verdad que... Se ha jugado. Se ha jugado. No en esta DPC, pero se ha jugado. A Toon le gustaba mucho llevar el Doom Carrey, no sé por qué. O dices que es Viper medio contra Tiny, pones Doom off y Ember Carrey. Sí. Ember contra Brut. Sí, la he visto. Sí, he visto. He ganado el juego, una partida así. Cotaro. Y además Papita juega medio, juega Ember. Me parece que es Ember Carrey, ¿no? Creo que sí. Me gusta la idea. Me gusta mucho la idea. A ver, producción, ¿qué dice? Si nos puede mandar la alineación ahí, la item builds. Se comienza con el tío Karmis. No, a mi cámara no. La cámara in-game. No. Entonces la otra. Nos está amagando. Nos está amagando. Bueno, tu predicción, Asatoth. Alliance. Sí, Alliance. Tanto hablé de la medusa que ya salió, ya la quiero ver ganar. Ahí está. Frank. Sí, te dije. Te dije. ¿O tú crees que Leo está el Vaya Saifling? No, no. Sí es Doom Carrey. Porque ni modo que lo lleves a medio a Doom. Sí, pero... Y JPK juega en Doom medio. Buen punto. Muy buen punto. Yo como que no te digo que la viven in. Solo recordé que en sus épocas a Toon también en Thunder le gustaba. A veces. A veces cuando tocaba la situación, Doom Carrey. Entonces, en mis ideas como que tal vez sí, tal vez no. También. O sea, lo más reciente son los Doom Carrey. ¿No? El Doom Carrey de Pure en la región de Europa. Exacto. Vamos a ver qué sale. ¿Cómo mandan las líneas? Picante. Yo no sé cómo te digo. Es ver dónde mandan sus líneas. ¿Quién está jugando qué para poder hacer la predicción? Ahí está. Efectivamente. ¿Cómo lo ves, Don Kuki? Está interesante esta partida, ¿no? Sí. Está muy interesante. A ver al Doom Camaraman. ¿Al Doom? Para sopesar las cosas, yo me voy a decantar por las cuadras. Sí, es Doom Carrey. Ahí está. ¿Te vas a decantar por cuál, perdón? Por Infinity. Por Infinity. Ah, Chilling también escogió a Lions. Nice. No, pero todavía no. Yo le voy a ir. A ver. Camaraman, la salida de items. A ver, Pong. Por favor. Por favore. Ay, qué lindo. A ver, hasta él tiene la Quilling Blade. Sí, Mariano Scarry. Mariano Scarry. Aunque, bueno, vamos a ver, ¿no? Qué se les ocurre acá en esta. Igual, o sea, matar al Doom, la Medusa, igual, como que puede tanquear tranquilamente esa condena, ¿no? El Doom. Es un daño over time, como dice Asato, con un dot. Le hace falta, creo que daño burst, ¿no? Hay mucho daño mágico, pero está por ahí que trae el daño físico un poquito. Pero la verdad que se parece muy difícil poder matar a esta Medusa. Creo que está... Mi predicción es la escuara de Alliance, la también estimado Don Kuki. Correcto. Entonces vamos con el 2-1 en este aspecto, mi querido Chilling. Y con esto también darle inicio a esta partida que llega gracias a BetSafe. Regístrate, deposita y recibe un bono de 40 soles. BetSafe, la casa de apuestas de los eSports. Apostamos. Vittel S Gaming, programa exclusivos. Noticias, memes y el bajómetro. Están en VittelGaming.p. ¿Qué esperas para unirte a la comunidad gamer hecha para ti? Y la quinta serie B-1 del día ya llegó entre la escuara de Alliance Latam vs. Infinity. Adelante, Monchito. Muchas gracias, Kuki. Un placer estar acá, señores. Bienvenidos sean. Todavía hay Dota. Todavía hay Dota. Nos queda esta y una más mínimo. El día se puso bueno. El día se puso picantito. Están buscando por acá a Genek. ¿Quiere encontrar a alguien? Estaba ahí posicionándose Gardik. Mira, nada mal. Nada mal lo que hace esa flechita de la mirana para molestar a la escuadra del infinito. Gardik que lo bota. Lo molesta solo un momentito sin más. Prada, con cuidado. ¿Qué es lo que estás buscando? Ahí, ahí, algún Scatter Blast. Todavía no se pone un solo punto en sus habilidades. Esa poderosa Snapfire. Llega Analog a la parte de medio con el Tiny. Y Leo Stile jugando también medio con el Ember. Totalmente puro 50-50. Como dices, ya Leo Stile con el nivel 5, el Late Office Level 13. Le complica un poco a la línea de mantenerse. Pero ahí Analog puede encontrar las rotaciones y la asistencia de sus dos supports, que son bastante buenos. Uy, la Traylane momentánea por parte de la escuadra. Y sí, como ya has comentado, contra estas líneas de offlaner, como le dicen cancerígenos o venenosos o tóxicos. En el nivel 1 hay que abusarlos. A veces, muchas veces se utiliza la Traylane. Pero el Viper es muy bueno contra la Medusa. Y también Infinity la leyó. La leyó bien. Se dio cuenta que ellos también pueden Traylanear. Mira Lumiere, mira Lumiere. Perfecto lo de Prada. Killing Sprint. No, que hablo. First Blood para Infinity. Sin problemas, Prada pierde la vida contra Gardic. Pero se consigue sin más. 287 de oro. Excelente lectura de Infinity, ¿no? Para contestar, para esperar la Traylane. Nada que hacer Lumiere. Luego el Prada va a regresar. Le hacen un favor. Lo mandan a la base. Exacto. Y la mandan a la base. Regresa a full man, a full mangos. Y Mariano está totalmente a free farm. Está terminando su Bracer, su bota. Y está planeando ir por una Han of Might. Eventualmente sí, ¿eh? Esta línea la va a aplastar la araña. Si es uno versus uno, la araña debería tener control. Tampoco el fin del mundo para Doom. Lo bueno es que su Devour siempre le proporciona la capacidad de trabajar en jungla. Y una Midas, Devour mejorado. Pues no me sorprendería ver GPMs elevados. 600 para arriba para Mariano. Mira cómo molestan a Gennick. Cuidadito. Devil también en peligro. No sé si lo van a poder agarrar. Lamentablemente no hay combo. No hay forma de conectar de manera consistente la flecha. No tienes Kunkka. No tienes Bane. No tienes Zember. No tienes Tiny en la línea. Hablando, obviamente. Así que esa flecha. Hemos visto ya un par. Un par de intentos de Teolicor. Que simplemente no impactan en la cara de nadie. Buena el D-Night que le genera aquí Prada. Para que no pueda potear. Para que no pueda tener ese acceso a la runita. Y el Tiny en la parte de arriba. Se ponen a molestar a Devil. Como bien lo mencionabas. Pisarlo un poco. Ya tenemos rotaciones. Todavía sigue siendo Trilínea. Yo por ahora solo veo dos en la parte de arriba. Trilínea sigue siendo real para Alliance. Así es. Como viendo. Infiniti tiene su way push. El Derrutor aprovecha. Hace un minuto. En denegar esa runa de agua. En la parte de en medio. Para asistir a su Ember. Cuidado Teolicor. Tiene la flecha. No. Es una línea. Donde. Nada. Ese Mana Shield. Va a ayudar muchísimo. A Lumira. Va a mantenerse. Uy uy uy. Adiós Teolicor. Un par de golpes más. Perfecto lo de Genek. Sigue la Trilínea. En la parte de top. Creo que ya toca que la Mirana baje. Que intente matar al Doom con la araña. Que los obligue a separar. Esto ya lo perdió Alliance. Al menos por ahora. Con estos dos kills que le hicieron. Devil está tranquilo. Devil ya no es nivel 1. Mira lo de Gardic. Mira como lo controlan. Quiere venir a apoyar Lumière. No está tan mal. No está tan mal. No vas a matar a Genek. Imposible. Ni siquiera te subas ahí. Ok. Gardic también buscando. Va a romper acá. Un Sentry. Y quiere retroceder. Pero ese Glimpse. Perfecto lo que vemos. Escopetazo en la cara. Pram. Todavía no llega. Y se va a caer a manos. De Prada. Sin problemas. Este kill. Mientras tanto. Un TP. Se quita de ahí. Si no me equivoco. ¿Quién fue la Medusa? Sí. La Medusa tiene que irse a destaquear sus propios campamentos. Muy buen trabajo. Infinity. Bien ahí. La Medusa sí. No es Flash Farmer de jungla. Necesita todavía demasiado. Está trabajando en su bota. Bueno. Gran pick. Last pick de Viper. Que se ha visto una vez más creo. Es el segundo pick de Viper. Puede ser. Para mí es el primero. Pero no. Sí se ha piqueado. Ajá. Exacto. Yo no puedo afirmar si se piqueó. No. Cuidadito. Van a matar a Genek. Perfecto. Teolicor. Por fin encuentra. Flecha en el rostro. Tres niveles. Punto en cada habilidad. Perfecto lo que vemos acá. Débil. Bajo maná. Pero hasta el momento no es un problema para él. Nivel 4. Trabajando de manera perfecta. Mariano. 2-2-0. En su skill build. Hasta el momento con un bracer. Y posiblemente venga el guante. El Globo of Haste. Para poco a poco trabajar en lo que sería la Midas. Mientras. La arañita. Vitaly. Tranquila. Nada. Nada le molesta. Oh. Vino un orbe de la corrosión. Cuidado con Gardik. Sigue la pelea. Prada a punto de caer. Un golpe más. Un golpe más. Un golpe más. Se lo va a llevar. Qué precioso lo que vimos aquí. Débil. No puede hacer absolutamente nada. Creo que se muere. Ah. El silencer. Se quedó en 30. No te creo. Y hasta ahí. La pota la salve. Para estar tranquilo. Por favor. Queridísimo Karmis. ¿Me podrías revisar esa miranita? Para ver si ya tiene la urna. Ay. 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 Qué rápida. Urna. Cinco minutos. Muchas gracias producción. Se aprecia. Así es. Esto es lo fuerte de la mirana. ¿No? Hepear la bota. El tema es que no hay mucho setup en la parte de Tom Blue. Mierda que la sufre. Bueno. Ya comienza a ser el Ember. Refere su power spike. ¿No? El Ember a catapulta. Nivel 5. El Glimpse. Está muerto. Aquí. Y gana Locke. La flecha. Va a caerle. Sí. No. Falla la flecha. Le está. Él se va a llevar el kill. Sí. ¿A qué costo? Pero se llevó la experiencia primero. Que vale muchísimo. Ese Star Spike. ¿No? Ese nivel 3 de Light of Fist. Muy, muy potente. Mientras tanto Mariano. Que estaba en otro Gota. ¿No? Sí. Él está ahorita jugando Farm Simulator. Está comiéndose animalitos por ahí. Se está divirtiendo. Tiene sus propios esqueletos que le ayudan. Está jugando bien. Fuera de bromas. Está haciendo correctamente todo lo que le corresponde. Te Olicor. Cero maná. Creo que se da cuenta que no es una situación cómoda. Inclusive ahí está Leo Style como para meter presión. Un daño ridículo de parte del Slayer of Fist. Leo, Leo, Leo. ¿A quién buscaron? ¿A quién encuentran? A Gardik. Mira el Glimpse. ¿Lo van a matar? Genek. Sin problema. Se lo lleva. Uy, uy, uy. Lo de Te Olicor precioso. Encuentra uno de los wards más agresivos que puedes colocar en los primeros minutos de partida. Sí, ese war es importantísimo, ¿no? Porque sobre todo en la timing de minuto 10, la segunda catapulta, usualmente haces el asedio ahí. Hay TPs defensivos y con el Glimpse pescas a uno. Tienes una teamfight o un enfrentamiento con ventaja del número de héroes. Uy, llega Leo Style. Quieren comerse a Lumiere. Cuidadito. Hay galletas y la hay. También llega Leito. Van a poder apoyar la Mirana. No está mal lo que vemos aquí. Sigue el Glimpse. Siguen buscando. Van a poder matar. Killing Spree para Te Olicor. Perfecto lo de Analog. Levantan por los aires a Prada. Un par de golpes más. Se lo lleva Gardik. Los supports son los que en estos momentos se están matando. Débil, 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 débil. ¿Hay brinco? ¿Hay brinco? No lo hay. No lo hay, Te Olicor. Killing Spree lo vas a dar. Y una urna como de asado, ¿ah? Como de, al menos te voy a quitar 100 de vida. Algo te voy a hacer, pero no me voy a ir limpio. Esos kills sobre Lumiere son importantísimos. Eventualmente Mariano podría tener un timing que le haga mucho, mucho daño. Sí, que le supere. Sí, que le supere. ¿Qué tiene Mariano? ¿Está yendo? ¿Ya tiene Maidas? Está a punto de. Está a punto de, prácticamente. Ya tiene la receta, prácticamente. Y mira, tuvieron que cambiar líneas. La araña sube y ahora Lumiere se queda enfrentando el mano a mano. De hecho, esto llama mucho la atención. Vitaly, básicamente, acaba de decir el equipo de Alliance, tenemos que sacrificarte un poquito a ti, que eras el que tenía mayor comodidad, para que pueda salir adelante la Medusa. Esto no es un ranked. Acá nadie reniega. Esto se entiende a la perfección. Perfecto lo que vemos. ¡La flecha! ¿Qué tal galleta? ¿Qué tal galletón? Cuidado, Leo, 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 Leo. El brinco, nada mal. Sigue la batalla. Se muere acá. Analog no puede hacer absolutamente nada. Tío Licor. Tío Licor. Lo amarran, lo amarran, lo amarran. Efectivamente, pero no va a caer nadie más. Esto fue perfecto. Infinity haciendo la play. La galletita sacando a Leo. Está el de peligro. Llega Débil también. Muy buena conexión de Débil. Como tú dices, mandan a la bruta top. Ya se tomó la tierra de carry de Mariano. Totalmente indefendible para el Doom. Se entiende por matchup. Y ahora, pues, Lumiere pasa a Triángulo. Pero es una Medusa nivel 5. No tiene items todavía. Le cuesta bastante. Así que tenga... Sufriendo. Definitivamente sufriendo. Sufre la Medusa. Uy, ese Slate of Feast. Sí lo chambea. Ahí hay visión. Ahí hay visión. Saben dónde está Vitaly. Saben dónde está Vitaly. Bonito Smoke. Llegan todos. Genek, brinco. La galleta. Perfecto. Vitaly no puede hacer nada. Lo encierran con el Kinetic Field. Un par de golpes más. ¿Quién es el que lo toma? Lo toma el Diablo. Lo toma nada más y nada menos que Frank. Débil. El Viper acaba de hacer la play junto con todo el equipo de Infinity. Uy, además se encuentran stacks. No me digas eso, Chilling. Está dura la vida ahorita para los de Alliance. Sí, se lo acaban de cocinar, ¿no? Alliance pide la pizza, lo ordena. Como Don Cooper, ¿no? Se le roba la comida a la producción. Igual, Alberto. Qué defecto lo que acaba de hacer. Tío Licor sigue peleando. Prada en peligro. Un golpe más. Doble kill sin problemas. Tío Licor no se lo termina llevando. Analog quiere encontrar algo más. Alguito, 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 alguito más. Llegan a morder. Llegan a chambear. Ok, perfecto. Lo que estamos viendo también aquí. Un par de golpes. Leo Stile sobrevive. Mata a Analog. Y ahora está en peligro. Contra la araña. Gardic lo obliga a retroceder. Nada mal. Leo todavía tiene mucho maná. Todavía tiene muchas cargas. Es una buena jugadita. Vitaly logra tomar el kill, si no me equivoco, en la cara de Viper. Así que una situación donde la verdad, Tío Licor, pues el Mastermind, la mente maestra detrás de esta jugada. A Analog se tiene que ir para atrás inmediatamente, pero ahí Tío Licor haciendo de las suyas. Y sobre todo la rotación efectiva de esta araña que al menos limita mucho la capacidad de pelea de Frank. Alliance sacó muchísimo de esa pelea, ¿no? Parecía que Infinity se sobreexciende, sobre todo porque se para de su Ember Spirit. Muy confiado al escuadro del infinito. Y ahora con este Static Storm, inmediatamente Smoke para matar a la Medusa. Sí, buen combo. Buena jugada de Infinity, ¿eh? Muy clara. Y lo entiende, lo entiende Alliance, entiende lo que quieren hacer. Ya todavía no tenemos Chilling. Diez minutos de juego y todavía no tenemos nivel seis para este Silencer. Así que la situación es interesante. La situación... ¡No! El Glimpse, el Glimpse, el Glimpse. Nada mal, nada mal. No creo que vaya a poder sobrevivir. Es demasiado daño mágico. ¿Dónde estaban los demás? Ok, matas a Prada, pero Prada da totalmente igual. No te creo. A menos que puedan encontrar a Devil, esto es una catástrofe. Al menos que puedan encontrar a Frank, nada. Él se sigue moviendo, quiere tepear por ahí. Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo vieron. Ok, ok. Ok, acá podría apagar. Acá podría apagar el Silence, precioso, para no poder reventar a la araña. Cancelando esos besitos de Mortimer. Siguen buscando a Devil, siguen buscando a este señor. Lo quieren encontrar. La arañita Vitaly también se está posicionando. Llega, tiene el Doom en la cara. Nada mal, muy, muy herido, pero al menos para dar visión. Al menos para intentar encontrar. No me digas que se les fue. No me digas que se les va. Ay, 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 ahí está Viper. Al menos hace hora. Hace hora y vaya hora la que hizo. Un avalancha, lo levantarán por los aires. Se lo quiere llevar el Tiny garantizado. Lo va a conseguir. Mientras tanto, el Ember Spirit, Leo Style, buscando alguito por ahí. Queriendo matar, queriendo rematar. Vitaly arriesgándose muchísimo en esta línea. Con cuidado, nada más. No sé realmente acá si Vitaly está seguro de lo que quiere hacerle a Leo. Ahora sí. Retrocede el Ember Spirit. 11-12 el marcador. 12 minutos de juego. ¿Cómo están, señores? Qué gusto poderlos saludar. Gracias por comentar, compartir y reaccionar. Estamos en la página de ESB. Tanto en Trovo, Twitch, Facebook y YouTube. Estos son los tiebreakers. Estos son los rompempate. Para saber cómo queda la tabla desde el puesto número 3 al número 6. Así es. La escuara se pierde de Infinity y ya quedaría 0-3. Habría perdido todos sus enfrentamientos de Tive Breaker. Exacto. Uy, uy, uy. Genek, Genek. Adiós. Se llevan a Doña Nelly. Se llevan a la abuelita. Ahora Devil. Ah, Devil ha tenido una participación muy buena en línea. Pero poco a poco se ha ido perdiendo el impacto natural de un Viper. Viper aplasta muy bien en línea. Quiere ítems. Ok, 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 ok. Ok, ya lo vieron. Gardic en peligro. Va a morir. Va a caer. Nada que hacer al respecto. Tío Licor, Tío Licor posicionándose. Va a terminar cancelando su propio war, Tío Licor. No regala oro. No regala ni experiencia. Quieren Glimpse. Quieren Glimpse. Quieren Glimpse. Lo encontrará. Lo encontrará. Mariano también está por ahí. Mariano también está por ahí. Perfecto el brinco que hace Tío Licor. Y escapa desde las montañas, desde las colinas. Para evitar cualquier posibilidad de Prada de regresarlo. Cinco segundos atrás de donde se encontraba. Ahora sí, Lumiere tiene la yache. Y esto le va a permitir recuperarse en el factor triángulo. Boom. Papita Mariano Caneda ha utilizado el Doom. La condena sobre la Bruce Mayer. Sin efecto. Sin alguno. Así que ya va. Sí, el Silence ayudó de maravilla. Ahí sí se aventó un golazo de Gardic. Hablando de Silence, querido Chilling ya está disponible de nueva cuenta. El Doom también está disponible. Todos los Ultimates están disponibles en este momento. La Medusa es la única que todavía no se pone punto en el nivel 6. Pero yo la entiendo. Es natural lo que está haciendo. No es fuera de este mundo ni algo inusual. Las Medusas juegan usualmente así. Lo que me sorprende un poco es el pick de la Bruce Australia y el Ember. O sea, sirve para responder al Split Push de la Brut. Pero no es un ítem de teamfight que te ayudó justamente a presionar esta Medusa que ha tenido un mal juego. Sí. Mira todo el daño que le hicieron. Casi, casi, casi. Solo queda una. ¡Prava! ¡Oh, Tio Licor! La urna. Perfecto lo que acabamos de ver. 12-14 el marcador. Muy bonita la jugada. Tio Licor de verdad se está poniendo el equipo al hombro. Ya tenemos la daga en Tiny. Aquí es. Aquí es. Gracias, gracias. Gracias, queridísimo Karmis, por mostrar esa daguita ya disponible. Listo para pelear contra Devil, contra el que se les presente, honestamente. Ahora están buscando posiblemente el push en la parte de medio. El Eostile con cuidado. Su maná es paupérrimo. En estos instantes de partida no tiene más que ¿qué te gusta? 15-20% de su maná total. Se tiene que cuidar muchísimo. Recordemos que al inicio de juego, Ember Spirit sufre sobremanera al no tener buena regeneración. El Ember te pide la parte de abajo, ¿eh? Lo van a ver. Se está tirando el Light of Feet abajo. Este va a ser camino libre para que Alliance tome esta torre de medio. Exacto. Traspechoso, ¿no? ¿Por qué se rindió a la defensa de medio? Ahora tiene ventaja número héroe. No van a dudar en milkear la flecha. Le cae a Devil. Está muerto. Haz a todo. Cuidado. Ese Silence perfecto para cancelar los Mortimer Kisses. Quiere tepear, quiere tepear, quiere tepear, quiere tepear. El tos precioso Tiny haciendo la play. Vitaly se come a Devil, su contraparte. Ahora viene el daño en la cara de Gardik. Cuidado, mira cómo se mete Lucifer. Le hacen un glimpse. Van a terminar reventando a Gardik. Perfecto lo de Prada. Le lograron poner Doom a alguien. Todavía no. Todavía no. Está disponible. Tienen que retroceder. Ok. Dicen, nosotros tenemos Light Game. ¿Para qué pelear? ¿Para qué forzar? ¿Para qué obligar a los demás? Nosotros tenemos Light Game. Y el Light Game tiene nombre. Se llama Lumier. Lumier acaba de pasar de la sexta posición en Networks a la cuarta. Ya superó el Viper. Se ha recuperado muy bien con esa Yasha. Y ahora Papita fue por la Maidas. Ahora fue por una Airlines. Un ítem de más rango. Pero no utilizó el Doom en esa pelea. Y ahora trabajando en su, obviamente, Octaring Core. Para reducir ese cooldown de la Condena. Para hacerle el Focus a la Medusa. Lo malo es que si le pones a la Medusa y tiene activado. Igual se para. Claro. Entonces, por ese lado. Tal vez al Tiny, a la Mirana. Pero no es tan efectivo, Chilin. ¿Sabes? Porque mientras ella tenga activo el tema del Mana Shield. Mientras ella tenga activo el Split Shot. No debería ser un problema. Lo ideal es agarrarla sin que active la habilidad. Sí. Además del Scuddy. Una vez que tenga Scuddy. Eso sí, no lo muteas. Exacto. No hay forma de quitárselo con o sin Doom. Sí. No hay daño físico. El Attack Speed de todos los tres cores héroes de Infinity. No es de lo más alto. Exacto. Si tú dijeras, ok. Está jugando Lumiere, Anti-Mage. Faceless Void. Slark. Lo destruyes con el Doom. Lo destruyes. Pero en esta ocasión, como tú ya lo mencionabas. La Medusa está a cierto punto con ítems. No le importa el Doom. Se para y te pega. Se para y te pega. Y si luego va por una Linkensphere, lo único que lo puede romper es el Thunderstrike. Thunderstrike del Disruptor. Y para que llegue, no sé, medio complicado. La Brute Bar va a estar creando un caos en la pelea. Al igual que el Tiny. Así que... No sé. Ese es el factor de que el Ember ahí por la Brusa of Travel. ¿No? Hace que el juego se haga más late. No puede presionar el Ember. No va a aprovechar su momentum de tener la Brusa débil. Está muerto Prada. ¡Uy, la flecha! ¡Se cayó! ¡Perfecto lo de Teolicor! Y hacen un bait. Prada creía que entraban ahí. Todavía no. Todavía no. Sigue la pelea. Galleta. Para intentar escapar. Hay velocidad de movimiento. Qué bonita la flecha. Por Dios. Vitaly lo encontró. Vitaly lo encontró. Le pusiste Doom. Le pusiste Doom. Le pusiste Doom. Solo le hizo la finta. Se murió. Papita. Mariano. Qué bonita la Midas. Qué bonito el Octarincor. Precioso que tengas Doom. Pero contra este equipo, específicamente a quién quieres cancelar. Esa es mi única pregunta. Sí, la verdad que le cayó. La flecha ni siquiera estaba apuntada a él, ¿no? No había visión para el Doom. Sí, con ese Warden Boron. Tengo entendido que no. Yo también pienso como tú. Pero posiblemente Teolicor lo hizo con toda la necesidad. Con todas las ganas. Cuidado con Leo. Warden P15. Vitaly va a zafar. Cuidado. Va a caer. No. El Ember de Leo. Ese sí duele. Eso sí duele. Porque tiene boost of travel. Y pierde mucho farm. No sé, la travel, ¿no? Puede haber sido la maestro. Puede haber sido... ¿Ese no tiene travel? ¿Ese Ember? Sí, fue primer item travel. Entonces, eso de ahí... Uy, eso es... Alto riesgo, alto... Alta recompensa, exacto. Ahora Prada. Un golpe más. Mega kill. Ay, ay, ay. Leí todo ahorita. Hasta se rascó la cabeza. Como diciendo... Me atrasé. Como tú bien lo dices, ¿no? Eso es prácticamente una maestro. Me daño. Te ayuda a limpiar las arañas. Te ayuda a matar. Te ayuda a farmear. No estoy diciendo que... Tiene la maestro que la ha sacado después de la boost of travel. Pero, como te digo, son... ¿No? 2.200 de oro que... Es un item de presión contra Lumiere, ¿no? Que justamente es la win condition de Lions. Tú la estás dejando recuperarse, ¿no? Me llama mucho la atención esas boost of travel. Vamos a ver qué tal le funciona la idea. Hasta el momento no le ha ido nada mal a Leito. Mientras, Mariano, boots of travel también para él. Está a punto... Sí, sí está a punto de terminar su BKB. Recordemos que Doom farmea demasiado rápido. Demasiado rápido. Y acá tenemos un smoke. Si encontras a Lumiere, perfecto. Y sobre todo encontrarlo sin que tenga prendido el mana shield. No hay Global Silence, así que es el momento para Infinity de pelear. Recordemos, ya estamos en Taming the Roshan para ambas escuadras. Uy, uso la manta. Lumiere. Sí lo están buscando. Y vas a entrar al único lugar que no te toca, mi rey. Ya lo vieron. Ya le pegan. Ya le meten el Doom. Hay un Silence. No pueden hacer mucho. También logró meter el ulti. También logró meter el ultimate. Ya los hizo piedra. Llega inmediatamente. ¿Quién? La araña. Vitali. Mira cómo molesta. Mira cómo chambea. Tiene también que reposicionarse un poquito mejor. Ahí está. Maravilla lo que vemos. Mientras tanto, la medusa aguantando todo el daño de ese Doom. Sigue viva. Sigue viva. La están apoyando en todo lo que pueden. En todo lo que se puede hacer. Leo en peligro. También llega Genek. La matan. La matan. La matan. Un par de golpes más es todo lo que necesitan. ¡Ay, ay, ay! Sí se muere a manos de Genek. Nada mal. Ahora, papita, papita. ¿Qué vas a hacer, mi rey? No tienes PKB. No tienes la capacidad de esquivar todo este daño mágico que te coloca el Tiny. Un golpe más. Wicked Seek. Y esto era de lo mejor que nos presentó Infinity en la partida. Lamentablemente, no le salió como esperaban el clutch de Gardic. Muy importante recalcar. Ese Moonlight Shadow le dio la vida. El disengage realmente a la medusa. Porque el Snapfire había metido Mortimer's Kisses. Donde está Mariano, ¿no? Detrás de esa tierra uno para arriba y ningún besito de Mortimer's cae. Ni uno. Y esto fue desafortunado. De esa fortuna, ese Moonlight Shadow salva de a mucha vida a la escuadra de Alliance Latam. Ahora, bueno, el tema era principalmente de que la medusa no tiene el Sky todavía. Exacto. Uy, está por el Roshan. Cuidado, Prada. Cuidado. No hay Blink todavía. Ahí llegan directamente. Qué bonita la jugada. ¿Hay Silence disponible? No lo hay. Ahora sí. ¿A quién se llevaron? Se llevan a Leo. Se llevan a Analog. Son dos los caídos. Parte de medio. Ahí sí no hay nada más que comentar porque 16 a 23 el marcador. Poco a poco, Alliance empieza a recuperar una partida que parecía complicada. Una partida que parecía lejana de poder tomar el triunfo. Ya Lumière, como tú bien lo comentas, Chilin, a puertas. A punto de conseguir este ojo de Skadi. Gracias, mi estimado Asadot. Y ahora, Papita está trabajando en esta BKB que ya se vuelve necesaria. Es importante tener el tema muy clean para jugar en contra de ese Global Silence. No va a haber ninguna interrupción del Doom, como pasó en esa partida anterior. No le podía hacer el chase con Infernal Blade. Sería bueno también que, ya sea el Ember o el Doom, esta es una situación donde ellos tienen que cargar... Uno de los dos tiene que cargar Dust. Sí. Porque el Disruptor y el Snap, que son héroes de Backline, de estar en el límite, no van a entrar. Exacto. Y ese Moon Light Shadow realmente va a ser un problema. Así que, los dos tienen que cargar Dust o por lo menos uno. ¡D.D. Rico. El Lumière está feliz. Exacto. Lo están guardando. Supongo que para el Tiny. El Tiny quiere tomarlo con... Llevar la botella a Lumière. Sí. Sí. Perfecto. Este es un buen timing, es un buen tiempo para que Alliance consiga algo. Una Tier 2, un Roshan, como vi lo comentas, matar a alguien, un Pick Off. La Araña ya terminó su Vladimir, ya tiene sus Grevas también disponibles, ya tiene el Orbe de la Corrosión. Tiny por su parte, Analog, ya tiene Echosaver, ya tiene la Bota de Fase y obviamente también el Blink. ¿Tendremos Smoke del lado de Infinity? Yo pensaría que sí, pensaría que quieren... Sí, efectivamente, quieren smokear. La Doom, el Doom de... Con BKB. Uy, si lo encuentran al Seriense sería muy bueno. Es lo ideal para matar. Castea no más, rey, castea no más. Ok. Muere, pero todavía puede hacer el buyback si es necesario, así que por ahí que tal vez intenten un bait, por ahí que tal vez intenten baitearles las BKBs, los ultimates grandes para que haga su clutch. Ya lo hemos llegado a ver en distintas ocasiones de esta temporada de PC sudamericana. Gracias por estar aquí, compartir, comentar, reaccionar. Señores, ojo de Scadi, terminado para la medusa. Un fuerte abrazo para todos los perritos de Diógenes, para todos los que siguen, las comunidades distintas que apoyan a Chilling, a Don Kuki, a mi persona, a todos los demás casters que andan por acá, como Maverick, Kinka, Lucky, Choco. Muchas gracias. Nois, también se me olvidaba. Muchas gracias por el apoyo que hacen en ESP. Ok, se viene una buena, se viene una buena. ¿A quién agarraste? A la araña, se está muriendo. Ya llegó el Silence, perfecto. Se está escapando, mira como... Ok, 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 ahí la... Se desconectaron tres, Analog, Vitaly, Tio Licor, triple desconexión. Ah, wait, please, se les apagó la PC, X-Fucking-D. A veces sucede el pantallazo azul o el crash, ¿no? Sí, parte de la vida, Windows. Parte de la vida, ¿no? Mandaste a Dat, creo que negleí Segardik. LOL, se les apagó la PC. Puede haber sido un BAM de electricidad también, quién sabe, vamos a ver. Ahora le toca un poco a Lions, ¿no? Que siempre tenía estas situaciones, estos infortunios contra ellos, a favor de ellos. Sí, ya les tocaba una, exacto. Ya les tocaba sentir lo que es estar del otro lado. ¿Qué dicen, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero estén de maravilla. Espero estén pasando una excelente tarde. Ahorita mismo voy a ir a buscarlos por ahí. Voy a aprovechar esta pequeña pausa para ver en los live videos. Ahí voy a encontrar el canal de ESB. Vamos a mandarles un saludito. Un saludito a la gente. Denme un segundo en lo que encontramos acá. Así es, yo voy a aprovechar en mandarle los saluditos a la gente del verde que en las transmisiones dicen... Ay, no me leen, no me ignoran. No es necesario. No, no es necesario. ¿A qué le vamos a prestar atención? Saludos a Mercy de Trovo, a Johans, a El Gato Ninja 420. Saludos, Nose Hon, a The Hunter 2000, a Paulzinho, a toda la gente del verde que nos están mandando saluditos. Saludos a Holda, al señor Johans CN. Así que un abrazo muy grande ahí por ver la transmisión. Ahí está, vamos a ir a la plataforma de YouTube a seguir comentando. Estoy saludando acá a los 900 que están en Face. Ah, mira, Perro Ocarun. Qué bonito. Perro Ocarun. Hola, guapos. ¿Cómo estás? Papucho, bienvenido seas. No grites mierda, me asustas. Oh, no seas grosero, Luis Aldaña. Mira lo que me hiciste decir. Asatot. Ah, primero que leo y último de Face. Entro liable, listo. Que me mande un beso Asatot. Butaca 21. Ya, ni modo, gente. Intenté leer a los de Face, pero andan modo salvaje, andan malcriados. Naogotsu dice, gruñeme, Don Galletón. No está acá, Don Kuki, pero te manda un abrazo virtual, te gruñe virtualmente. Haz de cuenta que la voz que escuchas. Pásate, sí, a las 10. De la noche, en el stream, ¿no? Kuki sí es. Así es. A ver, saludos a los de YouTube. Luis Fernando, saludos. Gastón Nieto. Dice, miro el Doom de 33, primero en Network, y ahora tengo que mirar este Doom. Guay, Gá, dice. Diego León, Monchito, saluda a Pe. Cuando volverás a las lecturas de libros. Tengo un proyecto ahí, hacer un club de lectura con ustedes, con la gente que tenga más ganas acá de, pues ahora sí, que explorar todo este mundo literato. Vamos a ir viendo, querido Diego. Un saludo desde Tacna. Ya vamos para la Mayor Lima. Acá te vemos. Y Diego, y Diego. Claro que acá, claro que sí. Acá te vemos, queridísimo. Y Diego. Un fuerte abrazo a Tacna. Creo que le dice la ciudad heroica, si no me equivoco. También por ahí, muy famoso, el prosor que salió de Tacna. De Rat Dota, saludos a Chilin y a todo el equipo de la Mesa de Análisis de ESB. Sein Corazón, mira, te mandan saludos, Chilin. Saludos, amigo de Rat Dota. Qué buen, Nick. Espero que tengas unos buenos rankings y ratees con mucha pasión. Cookie, preciso y puntual. Así es. Sí, pi, sí, pi. Así es. Si en todo caso, también se dieron los saluditos a la gente de YouTube. Hans Ángeles, a Ángelo Pau Cuarjar, a Brian López, al señor César Vásquez. Todos con nombre y apellido. Claro, así. Rómulo Betancur Formales. Edward CD. Buenas tardes, mis estimados. Como está, estimado, bienvenido. Un saludo y un abrazo. Dos para ti. Dos saludos para ti. Así es. Los saluditos a solo la gente de Twitch. Edward CD dice, buenas tardes. Intenté leer uno de Face. Insultaron. Fuentes. Gerardo FWB. Friends with Benefits. Ah, Gerardo, Gosu, el amigo con beneficios. Estoy con mi arroz chaufa viendo el stream. Saludos, claro que sí, Gerardo. Provechito con tu arrocito. El arrocito chaufa, que lo disfrutes mucho. Bonita tu foto ahí de la Torre Eiffel. No sé si habrás viajado tú, pero París es un lugar que llama la atención. Que obviamente llama la atención. Blue Seventeen. El azul 17. Saludos. Ah, este va para ti. Saludos, dice. Peluchilin, buen análisis. Blue Seventeen, muchas gracias. No, olvida. Si te gusta el análisis, deja tu follow ahí en mis redes. Follow Chilin y volvemos a la acción. Está AFK, muere el Ember. Lo. No, 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 mentira. No está AFK, sí fue un gol legítimo. O sea, Papita dio el call. Pero la cadena de stuns fue perfecta. ¿Te acuerdas que Kotaro dijo Nice Paws? Sí. Pero también ellos habían dicho, sí, entonces era raro así como, pero ya todos estábamos en la misma página. El DD disponible. Haciendo un buen trabajo hasta el momento Lumière. Tiene la posibilidad, sin realmente alguna complicación acá, de llevarse este primer Rocham Vittel de la partida. Si no me equivoco, es el primero. Lo único que debería tener es la égida, sin más. Efectivamente, Rocham Vittel para Lumière. 17-24 el marcador. El Doom poco a poco empieza a perder un poco de ese impacto, ¿no? De esa fuerza con la que salió, con la que empezó la partida. Vemos que ya no es la misma situación. Es un Doom como de full daño, full magia, ¿no? Full magia. Todo depende de su ultimate. Sí, eso lo ha sido porque hubiera gustado ver como que una Blink BKB, ¿no? Algo que pueda cortarle, jugar básicamente en el triángulo enemigo, ¿no? Claro, y ya te hizo caso, Mariano, en estos momentos acaba de comprar su Blink Dagger. Es una apuesta muy interesante. Puede todavía funcionar Infinity. La otra opción es como que utilizar a Mariano para disablear la Medusa. Y luego aislarla, ¿no? Y jugar en contra del Tiny, ¿no? O sea, pueden optar por separar la Medusa como el día de ayer hizo también Vizcoast. En la partida de la Naga Siren. Claro. O sea, podemos... Vamos a ver, creo que tienen alguna solución creativa en la escuadra Infinity, ¿eh? Para jugar acá. ¿Tú has visto esos players de arañita que de repente logran hacer que todas corran a la vez? Es que había un script, había un macro. Ah, porque todas salían disparadas a distintos lugares y yo así de... Oye, eso es imposible. Si no me equivoco, eso lo... No sé, usualmente lo sacan en sub-rates o en... Claro, exactamente. O algún player de Ranked que un pro-player con tag. Le digo, ¿cómo hiciste eso? Y le explico el script. Pero después fue nerfeado. Sí. Y me acuerdo que el 33 era uno de los primeros que lo utilizaba, que estaba totalmente roto. Y de ahí se vino el nerf de ese comando. Sí, por ejemplo, intentabas matarlas y todas corrieran a sitios distintos. Pero ahora creo que está implementado de alguna forma dentro del juego. Claro. O sea, ya está integrado. Para que no necesites el macro, el script. Ah, sí. Es por eso como que... Pero ya no está... Antes era como que creo que un abuso como que era 360. Ahora creo que es un poquito más lento en arco. Ok, ok. Es que antes parecían arañas de verdad. Solo corrieran a cada quien a su dirección. Era una locura. Y hablando de locura. Cuidado con Prada. Un golpe más. El árbol en la cara. Perfecto lo que hace el Tiny. Analogy. Haciendo la play. Ahora, ahora, ahora. Guardic. Guardic. El Silence. Buena. Lo baitearon. Sí, 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 sí. Forzó un hulon importante. Guardic ya se había dejado llevar nomás. Totalmente. Totalmente. Wow. Es una ventana muy importante para el Squadra Infinity. Aprovechar ese timing. Leito sufriendo mucho, la verdad. La manta para limpiarse el silencio. Tiene todo el sentido del mundo. De U la manta. Yo puedo entender por qué decidió este ítem en particular. Velocidad de ataque, daño. Y siempre ahí tener obviamente agilidad. Te cae de maravilla. Es su atributo principal. Hablando de ítems. También llega el Echo Saber para Analog. Mientras, mira cómo corre. Mira cómo se mueve el Doom. Creo que nadie lo va a encontrar. Buena la Blink Dagger de Mariano. Y Papita. Pues haciendo lo que puede, ¿no? Haciendo lo que puede. Está jugando un Doom Carry. Raro en nuestra región. Tal vez no tan inusual en Europa. O en China. Pero aquí sí es extraño. Uf. Lumiere muy cerca. La de Dalus también. Ya tiene el Critical. Entonces se puede plantar así la Doom. Lo del... La manta del Ember es igual, ¿no? Tiene su propio dispel al Global. Fuera de los stats de la Yasha. Es mejor opción. Si va a BKB y le cae el Doom. Que es una... Perdón. Cualquier tipo de Lockdown. Por ejemplo, de la Brut Mother que va a Chipstick. Como que un problemita por ese lado. Usualmente la Brut va por una Chipstick. ¿No? Un Hex sobre los Embers. Es algo muy común. Y el Silencer tiene Refresher. ¿De dónde ha sacado la plata? Refresher en el Silencer. ¿Es en serio? Ahora Lumiere, ¿cómo va a morir? Queridísimo, Carmis. Un clicsito por ahí al Silencer. Antes de que se venga la mecha. No, eso no. Ahí está. Ay, ay, ay. Puta. Chuyito. Guards. Tu varita mágica de Harry Potter. Y el Refresher Orb. Tremendo, ¿eh? Como tú bien lo decías, Chilling. En 28 minutos está de lujo. De lujo. Es posiblemente el ítem con más impacto hasta ahora. O que tendrá impacto hasta ahora. Es mucho lo que te hace un doble silencio. Porque puedes cancelar BKB. Ni siquiera la manta vale acá. Sí, va a resetear totalmente esa condena. Mira cómo pega. Obligan fortificaciones. Se para enfrente de la Nether Toxin. No le importa en lo más mínimo. Sí, sí. Definitivamente el veneno no es cómodo. Pero tampoco es algo que lo deja limitado de posibilidades. ¿La quiere regresar? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Escupitajos al aire. Y realmente a Rikimaru. Inusual ver esto de parte de Genek. Pero bueno, tal vez tenían otra idea. Otro plan de juego que no sucede hasta el momento. Un... Un Ultimate de parte de la Mirana. Están listos con este Moonlight Shadow. La sombra de medianoche. No. ¿Cómo se llama? Moonlight Shadow. La sombra de luna. De luz de luna. Claro luna. Ándale. Exacto. 18-25. ¿Es Moonlight Sonata? ¿No es claro de luna? Sí, exactamente. Sí. Así es. En todo caso, débil. Con el Nether Toxin. Con la defensa que tiene una alabarda. ¿No? El stack de alabardas que vimos en la partida de Medusa de Viscos. Pero ahora, él hasta aquí hay daño. Analog también se va a acercar a esta... ¿No? A Anim Critical, ¿no? Sí. Es muy, muy fuerte. Cuidado. ¡Oh! Le encontraron. El Doom. ¡No! Lo del poderosísimo Gardik. No te lo puedo creer. Ya no había Inmortal, por cierto. Así que no estaba tan mala esa pelea. El Doom tiene que brincar. Le ponen también ahí el uso de los... De la galleta como para poder escapar de esta situación tan incómoda. Y la Medusa no le importa nada. Golpea. Revienta. Pelea. Feliz. Tranquila. El Doom no fue utilizado. ¡Ay, ay, ay! Leí Total. Leí Total. Se quita. Se va. Es buena la pelea. A punto de matarlo. Esa manta que no va a poder hacer absolutamente nada porque ya usaron el silencio con Refresh. Lo van a obligar a comprarse. Lo van a obligar, lamentablemente, a comprarse. Y es una situación de absoluta incomodidad acá para la escuadra infinita. Un día... Un día complicado para estos chicos. Esto podría ser su 0-3. Básicamente, mandándolos al sexto puesto de la tabla. No hay nadie que tenga un marcador similar. Por favor. No creo que se pueda apagar. Deciden esperar la BKB del Doom y ahí recién pueden pelear. Exacto. Ok, ok. Ya. No sacaron ya. Resetear nomás. Moonlight Shadow. Creo que se senten medio tilteados. Yo también honestamente pienso que esto ya es GG. Porque no te sale la única jugada del triunfo. O sea, tu condición no funciona. Parecido a lo de que Wu consiguió el Hagan Incepter. Y el Puch llega y se come al que encerraste. Y ya. Listo, GG. Es como todo lo apostamos en esta play. Y no nos salió. Correcto. Sí, son 30 minutos tratando de escetear este tipo de jugada. Y ahora pues la Medusa. Está imparable. Se le fue la Eizos de Immortal. Ya no hay Doom. Su condición de muerte. No hay muerte y mezquices. Y se van. A ver. Aquí esto podría ser una buena. Perfecto lo de Prada. De todas maneras se paga. Perdón. De todas maneras se para. De todas maneras pega. Débil. No puede hacer mucho al respecto. Vemos que está a puertas la escuadra de la primera vocal de poderse llevar lo que sería su cómodo 2-1, ¿verdad? Creo que iría 2-1 porque no, Allianz iba 2-0. Sí. Entonces esto sería su 3-0. Estoy casi seguro, gente. Yo también. Así es. Así que Lumiere trabajando ahora en su BKB. Muy buena opción. Ya para terminar la partida, para asegurar. Sí, precastea la BKB sobre el Doom también, que ya lo tiene muy cómodo con esa Global 6. ¿Cuánto de cooldown tiene ahorita esta Refresher en el Silencer? Estará en 60 o menos. Uy, 29. 30. Ya le cargó. Exacto. Ya le cargó. Sí, la va a tener para el siguiente Roshan prácticamente. Que sale en 45. Muchísimas gracias, Char y toda la gente de producción. Allianz, 3-0 contando este posible triunfo. Todavía no es seguro, pero al menos lo que sí es 100% seguro. 2-0 para Allianz. Posibilidad de cerrar su tercer partida. Así es, Benzimado. Hace 30 segundos para el siguiente Roshan. El smoke. Acá tiene que ser el all-in. No, lo escautearon. LOL. ¿Tossback? Lo quieren intentar. Lo quieren intentar. Mariano, cuidado, cuidado. Mariano, el Roshan. 10 segundos. Cuenta regresiva. Como si fuera, ahora sí que, cohete espacial. A ver, Cameraman, ¿cuánto de Coulomb tiene el Doom con Octarine? Si me estás a acordar. ¿87? ¿Cuándo es? ¿La habilidad del Doom? 110. Casi dos minutos. Casi dos minutos. Minuto cincuenta segundos. Carmis dice que no le gusta que le digamos Cameraman. Vamos a decirle Carmis. No le gusta Cameraman, dice. Está bien, hay que decirle por su nombre. Ahí está la gentita chambeando detrás. Anónimo. Muchas gracias a toda la producción por el trabajo que se avientan acá. Gente, nos vamos a ir tres días de corrido. Hay tiebreakers hoy. Ayer hubo final de DPC, temporada Tour 1, Tier 1. Mañana empieza Tour 1, Tier 2. Así que hay dos tapadar y repartir. Muchas gracias por estar aquí sintonizando en todos los canales. Muchas gracias por apoyar a ESB. De verdad es un placer, al menos para mi persona, poder estar aquí una vez más, compartiendo con todos los fanáticos del Dota de manera oficial. Se quiere parar. Ya no le importa nada. Roshan Vittel, que cae a manos de Alliance. Y los enemigos de la U quieren acabar esto a como de lugar. Ay, 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 Mariano, Mariano. Podrás matar a alguien. No le sale. No puede ni siquiera meter el Doom. No puede ni siquiera meter el Doom, pampita, por Dios. Esta ya está frita. Esta papita ya está con huancaína ya. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya utilizó. Era que se deje llevar y ahora tiene buyback disponible, pero no va a poder ayudar a su equipo. No tienes Doom. Usaste tu BKB. Comprarte es como para que se vea chévere, ¿sabes? Como de estilo, pero ya. O sea, papita se compra. ¿Qué vas a hacer? No tienes daño físico. Depende. Ah, ok. A ver. Ese refresher. Papita posicionándose, queriendo entrar en la cara de alguien. Todavía tenemos el inmortal. Esto pinta para ser megas. Esto pinta para ser el final. La escuadra infinita sufriendo un traspié por tercera vez en este día. Sigue la batalla. Prada se lo come. Nada que hacer al respecto. Nuevo Silence. Va a comprarse para pelear. Cuidadito con Leito Style. Es un daño tremendo. Llega papita, lo pisa, lo molesta. Al menos una flecha que no impacta al final. Sigue la batalla. Les hacen los megas. Quieren escapar. La medusa ya no tiene maná. Hace muchísimo daño, pero también se lo hacen. Perdió el escudo. Reposicionarse. Tal vez se está poniendo un poco dentro de donde por ahí que no sería tan ideal revivir. Pero ni siquiera hay follow up. No hay un Tiny que la tosee hacia atrás. No hay nada que hacer ahí. No hay un Glimpse tampoco. Y esta partida, mi querido Chilling, pinta para estar terminando en los próximos segunditos. No más. Ya va a caer débil un golpe más. Débil un Critical. Como duele. Ya está. Uy, se salvó. El Doom apareció. ¿Se autodumió? ¿Papita se autodumió? No está Papita, está muerto. Sí, se autodumió. Se autodumió. No. El La Lotus, precioso. GG lo canta. Nada más que hacer. Andaron al Facebook. Ahora sí, GG con el carry muerto. 90 segundos sin buyback. Es solamente GG. GG Lats le dice Leo Style a la gente. Nada mal. Gardick también canta su GG. Señores, Alliance hoy ha dominado. 3 a 0. Y se quieren...